Y bueno, previo a la llegada de López Obrador a Washington, me enlazo contigo, Arturo Páramo. Tú ya estás justamente en la capital de Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yuri? Te saludo desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Y estamos en un lugar icónico, evidentemente. A mi espalda está la Casa Blanca, se ve la fuente y la parte trasera de esta casa, donde es la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya está en camino hacia acá. Salió hoy desde la Ciudad de México, viene en un vuelo comercial vía Atlanta. Ya se vieron las primeras fotografías del presidente López Obrador usando un cubrebocas, que era algo que todos estábamos esperando que fuera una de las imágenes importantes de este viaje. El presidente llegará aquí, a la capital de los Estados Unidos, se hospedará y mañana tendrá la agenda apretada durante todo el día. Te puedo decir que aquí, en la Casa Blanca, estamos, te digo, en la parte trasera. Hay muchísima actividad, muchísima gente que está dándose la vuelta por acá. Aquí al lado hay gente que está observando desde acá los jardines de la Casa Blanca. Evidentemente hay mucha euforia por este movimiento del Black Lives Matter. Y lo que te puedo comentar acerca de la agenda del presidente López Obrador es que mañana estará visitando dos monumentos muy importantes para él, porque son icónicos para su presidencia. Una es Benito Juárez. Hay un monumento de Benito Juárez muy cerca aquí, cerca del río Potomac. Estará también en la estatua a Abraham Lincoln. Hay que recordar que estos dos presidentes además fueron contemporáneos en el siglo XIX. Tuvieron una relación también importante, cercana. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene preparado para mañana, a las dos de la tarde, una reunión entre los dos presidentes es la bilateral. Ahí estaremos presentes, llevando imágenes desde dentro de la misma Casa Blanca. A las tres de la tarde, pues, el comunicado conjunto. Y alrededor de las seis, siete de la tarde, una cena que ofrece el presidente Donald Trump a la comitiva de López Obrador, en la cual también hay empresarios, entre ellos el director general de Grupo Empresarial Ángeles, Oleavario Vázquez Aldir, Yuri. Pues ahí está, mi querido Arturo Páramo. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de todo lo que ocurra en este encuentro entre ambos presidentes. Gracias, Arturo. Yuri, seguimos pendientes.